puede también organizar ese tema. En el marco del Día de la Madre, el presidente del INPE, Carlos Vázquez, celebró con las internas del Penal de Mujeres de Chorrillos. Vázquez Ganosa anunció que por primera vez el INPE ha establecido una alianza multisectorial con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a fin de brindar una adecuada atención a las madres y niños, sobre todo a los niños, que se encuentran en el centro penitenciario a nivel nacional. Señaló que de cada 10 internas, 8 son madres, distintamente de que sus hijos hayan nacido en un penal o se encuentren fuera. Durante muchos años ha habido una falta de visión de género en los penales. Tanto es así que aplicamos los mismos reglamentos, los mismos protocolos que se le aplica al varón, se le aplicaba a las chicas. Eso ya ha sido suspendido en temas del INPE. Pero lo que hacemos ahora es que por primera vez tenemos una alianza multisectorial con el Ministerio de Inclusión Social, por ejemplo, en el caso de los niños, a través de CUNAMAS, y en el caso de mujeres, a través del Ministerio de Salud. Hoy día le brindamos no solamente pediatría a sus hijos, sino también ginecología, un tema de salud elemental para las chicas a nivel de penales. Y hacemos la atención periódica de sus seguimientos embarazos a través de los tópicos que podamos, a través del CIS, todos los internos e internos en el Perú, por ley, están asimiladas al CIS a nivel nacional. ¿Cuántos años se quedan los bebés aquí? Los niños por legislación solamente pueden quedarse hasta los tres años. Y luego de tres años se aplica un protocolo conjuntamente con el Ministerio de la Mujer para que pueda pasar, digamos, a una familia receptora. Muchas veces también hay que entender que esta familia de la cual proviene también es una familia disocial. Entonces, devolver a esa familia disocial a ese menor, lejos de ser un beneficio, es un perjuicio. Pero lo que hemos implementado a través de... Y acá yo quiero reconocer el trabajo que hace Fraternidad Carcelaria, por ejemplo, es que con ellos, con los que nos apoyan y las comunidades carcelarias que nos apoyan y trajan los penales, es a los niños que viven en penales poder sacarlos. Sacarlos cada 15 días a que tengan un tema recreacional por fuera. Porque lo único que aprenden, al igual que sus madres, son barrotes.